¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yanni. Bienvenidos una vez más a nuestro hermoso canal. Espero que estén demasiado bien. Decidí entrar a caminar un ratito. Está muy bonito, está muy tranquilo. Aquí hay arbolitos muy lindos, hay demasiadas especies de pinos y a mí me encanta. Miren, estas cositas, estas piñas, yo no sé cómo les llamen a ustedes. Estoy hablándoles de estas piñitas hermosas, me encantan. No sé, siempre tuve curiosidad de cómo surgían y aquí están los botoncitos. De ese lado hay una reja, está como la ciclovía. Yo iba muy pegada a la reja y de pronto escucho que suena en su campanita y yo me quité. O sea, fue como automáticamente me hice a un lado y el sujeto que iba ahí como que se rió. Aquí está detrás de mí un lugar que me gusta mucho, es muy cool, está muy bello. Y pues sí, ahorita se los muestro. En verdad me gusta mucho, me gusta el ambiente que se siente aquí. Por poco se me olvida lo que les quería contar, estoy pareciendo un león en cada segundo que pasa. Desde el año pasado mis amigas y yo habíamos dicho, oye y qué te parece si ponemos un registro civil, eso está muy cool. O sea, digo, ¿quién no se quiere casar un 14 de febrero con su novio, su novia, su amigo, su amiga, etcétera? Y pues se nos hizo una idea bastante cool, demasiado chévere. Uy, yo no perdí el tiempo, amigos. Antes de que saliera la convocatoria yo estuve checando, checando, checando. Por fin salió y decidí registrarnos. Pero ¿saben qué pasó? ¿saben? O sea, pasó algo muy triste, amigos. El caso es que el cupo para los de registro civil ya estaba completo. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Bebidas? ¿No? Después apareció uno que decía otro. Pues ya lo anoto y a ver qué se me ocurre. El plan es hacer fotografías para las parejas, amigos, grupo de personas, individuos, los que lleguen. Y ya creé esa cuenta, se las voy a dejar aquí. Les van a encantar, van a quedar de re chupete, amigos, de re chupete. Va a estar muy cool, muy chido. Así que si tú eres de aquí de Ceú o conoces a alguien que viene aquí a Ceú, deberías de mencionárselo, invitarle a que siga la cuenta de Instagram. A que me siga a mí también en Instagram. Yo espero que resulte algo bonito de esta experiencia que quiero intentar. Si haya gente, porque si no, o sea, el fracaso en devastada me van a ver ahí. Y amigos, ustedes que van a hacer el 14, quiero saber, quiero conocer sus opiniones, lo que planean hacer. Y o sea, si realmente les importa o no pasar un 14 de febrero. O sea, yo sé que muchas personas van a decir como que, ay, este día es un día cualquiera. Ya saben, o sea, solamente nos incitan a comprar y a gastar y a consumir. O piensan que, pues sí, o sea, de vez en cuando es bonito. Y no necesariamente el 14, ¿saben? Si no, siempre es hermoso amar, siempre es bonito dar un pequeño detalle a las personas que queremos, a los que nos rodean, sin necesidad de que sea un día especial. Pero pues sí, está súper chido de que si es 14 de febrero y es el día para celebrar el amor y la amistad, pues lo hagamos. Yo espero que se pasen un día súper bonito, que disfruten más que nada. No importa lo que hagan, si están con alguien, no, si están solos, no importa para nada. Simplemente, pues es cuestión de cómo nos sintamos. Así que ustedes siéntanse bien, siéntanse súper tranquilos, bonitos, hermosos y bueno, hermosos y hermosas. Yo, pues, los quiero, los amo demasiado, amigos. Aprecio demasiado eso, ¿saben? Que vean mis videos. A mí me gusta muchísimo hacer videos y espero seguir haciendo. Y de verdad, hay ocasiones en que siento algunas pequeñas cuestiones que me limitan. Así, chiquititas, chiquititas. Y sí, o sea, si tú no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si conoces a alguien más que crees que le guste mi contenido, podrías compartirle cualquier video del canal. Eso te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Amigos, espero en serio que les haya gustado mucho este video, porque a mí me gustó demasiado grabarlo. Como les digo, me relajé muchísimo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.